Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí está hablando de los amigos Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo unas uñas esculturales en un número 4. Está muy, muy pequeño lo que es esta uña, pero pues se las quise traer a compartir. Es en un color bugundy, espero que les guste, espero que lo lleguen a apreciar muy bien aquí en el video. Pues como les dije anteriormente, son unas uñas esculturales número 4, son unas uñas pues muy llevaderas, muy acorde a los tamaños para que no se vean tan largas, pero tampoco tan cortas. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí o trabajando en este momento es la técnica de reversa. Como pueden observar, estamos aplicando la segunda perla en el área de cutícula, sellándola perfectamente y llevándola hacia la punta de la técnica de reversa. Estamos trabajando con un pincel de Estudioneos del número 8, exactamente es ese pincel. Y bueno, aquí a continuación vamos a estar trabajando también esta mezclita de la marca de Fantasy Neos, que es de la colección Road Gold, vamos a estarlo aplicando de esta manera en la superficie de lo que es la base de escultura o el papelito que sirve para hacer las uñas esculturales, como pueden observar, la voy llevando de lado a lado tratando de tapar completamente lo que son las anclas de tensión. Vamos a estar haciéndolo de esta manera, aplanándolo perfectamente bien en los laterales para no hacer una uña muy ancha, que vaya conforme a lo que queremos que nos salga una uña, pues lo más, más delgadita, bonita que se pueda hacer con la uña escultural. Aquí estamos aplanando los dos laterales como lo pueden ustedes observar aquí a continuación con el pincel, usamos los lados del pincel, el cuerpo y después de esto vamos a estar haciendo la aplicación del acrílico cristalino, aquí como ustedes lo pueden ir observando, vamos a aplicar la primer perla en nuestro borde libre que es el área de peralte y vamos a empezar a difuminar hacia área de reversa como lo pudieron observar, después a plano y vean como lo voy aplanando de una manera suave, pero a la vez uniforme y difuminando ligeramente hacia punta para que el acrílico cristalino nos quede lo más parejo posible. Aquí aplicamos otra perlita en el área de punta, esa la llevamos de lado a lado como pudieron observar y después con el cuerpo del pincel vamos a difuminar hacia la parte trasera del área de cutícula para que el acrílico nos quede lo más parejito posible. Vamos a pasar con la siguiente uña, chicas, y de esta manera vamos a estar haciendo la técnica de reversa, todas las uñas, las cuatro uñas que les pasé a mostrar, llevan la técnica de reversa como pueden observar, ya llevamos dos, vamos a estar haciendo la técnica de reversa en la tercera uña que es el dedo índice, creo, o no, el dedo medio índice, no me acuerdo qué dedo es este, chicas no puede ser, es que me tapa lo que es la cámara, entonces no puedo mirar, no puedo mirar. Y bueno, aquí estamos haciendo la técnica de reversa, como pueden observar ustedes, empezamos de borde libre, aquí tratando de hacer lo que es la figurita de la sonrisa, tratándolo de presionar muy bien y evitando que nos quede más gruesa de un lado que del otro. Después de esto, como pueden observar, vamos a estar haciendo la aplicación de la perla del área de cutícula, era el dedo medio, chicas, disculpen, es que no veía muy bien pues el otro. Aquí aplanamos la perla del área de cutícula, seguiéndola perfectamente bien y después vamos a difuminar, tratando de quitar, chicas, el residuo que nos podamos llegar, perdón, a pasar a piel. Esto es muy importante porque ya que si no lo retiramos, chicas, nos puede resultar un desprendimiento prematuro en las uñas acrílicas. Después de haber hecho la técnica de reversa, vamos a estar aplicando el color burgundy aquí en el área de cutícula, en el área de sonrisa, perdón, sin llegar a manchar la técnica de reversa. Vean yo como lo voy aplanando poco a poco y con la punta del pincel y cuerpo, me ayudo para llevarlo hasta la siguiente ancla de tensión. Aquí ustedes pueden observar ya más detalladamente como es que yo lo voy a llevar hasta el ancla de tensión, para que las anclas me queden a la misma altura y que me quede un diseño pues o unas uñas mucho más bonitas, más estructuradas y más padres. Vamos a estar haciéndolo de esta manera, vamos a estarlo presionando, llevándolo hasta el número 4, tratando de quitar el residuo que nos quede más allá del número 4 y después de esto nos vamos a pasar a hacer la última uña, que es la del dedo índice. Estas uñas para escultura, chicas, son las de GC, están súper bonitas, súper padres, no se despegan, tienen muy buen pegamento para todas aquellas chicas que están intentando hacer las uñas esculturales o que andan haciendo uñas esculturales y no tienen unas formas que les gusten lo demasiado o así que no les funcionen muy bien, pues les recomiendo esta marca, la de GC, en estas formas para escultura que la verdad tienen muy buena adherencia, muy buen pegamento, no se despegan y te los tienes que estar pegue y pegue y pegue. Bueno, aquí estamos haciendo la técnica de reversa como pueden observar, después de eso vamos a estar haciendo la segunda aplicación de la perla que es el área de cutícula, esa la aplicamos un milímetro antes de llegar a cutícula y con la punta del pincel sellamos la zona de cutícula, después vamos a difuminar muy bien, hay que difuminar perfectamente bien, chicas, para que no se vean las divisiones de las perlas, después de esto quitamos el residuo del área de piel y vamos a formar lo que es la punta, la segunda parte de lo que es la uña, la punta de igual manera la vamos a formar primeramente de un lado, llevar el color siempre, siempre hacia el ancla de tensión, llevarlo y cubrirlo completamente y después la segunda perla la vamos a estar haciendo de la misma manera, pero hay que fijarnos muy bien que las anclas de tensión nos queden a la misma altura, que no nos quede una más arriba que otra ni una más abajo que la otra, eso es para que la uña se vea uniforme y pues tu diseño te quede lo más bonito posible, recuerden que cuando estamos utilizando colores muy pigmentados, como en este caso, este color burgundy que es súper pigmentado, hay que limpiar muy bien las zonas de piel, si es que nos llegamos a manchar un poquito, como yo en este caso me manché un poquito solamente, pero pues si lo retiré ya después, después de esto, vamos a empezar a encapsular como le hicimos anteriormente, vamos a aplicar la primer perla en la zona de peralte, vamos a difuminar un poquito hacia punta, solamente un poquito hacia punta y después vamos a difuminar hacia área de cutícula para difuminar esa perla perfectamente bien, para que no nos queden las líneas muy notorias y al momento de nosotros aplicar la segunda perla, pues que nos vaya a quedar esa división de perlas, entonces es lo que no queremos, aquí ustedes pueden observar chicas que la técnica de reversa se manchó un poquito con el pigmento del color, pero no importa porque ya al final ni se va a notar, vamos a aplicar la segunda perla en el área de cutícula y esta la vamos a difuminar muy bien hacia área de punta, tratando de dejar uniforme lo que es el acrílico cristalino para evitar que al momento de nosotros limar estemos batallando bastante, aquí más adelante vamos a estar limando, aquí les muestro el color que es el, este color que es el burgundy, en ese vasito está y el almond mix que es el que utilicé yo para la técnica de reversa, vamos a estar, utilizamos esos dos tonos primero y después ahora, perdón chicas por la trabadera y como que me quise dar un remix, pero bueno, vamos a empezar a limar con una lima 100-100, primeramente faldones, quitar el exceso de faldones que podemos haber dejado, después hay que limar laterales muy bien en recto chicas, porque recuerden que son unas uñas cuadraditas, no son coffin ni nada por el estilo, son cuadraditas, entonces hay que limar lo más recto posible, de igual manera en punta, hay que limarla a modo de que nos quede cuadradita, como puede usted estar observando aquí a continuación, y ya por último, pero no menos importante, hay que dar una limada envolvente en la superficie de la uña, tratando de que nos quede lo más parejito posible, como pueden ustedes observar ahí, lo que se había pigmentado, ya se quitó, vamos a estar limando perfectamente con una limada envolvente, vean que peralte me quedó, es una uña perfecta chicas, después vamos a empezar a pulir, vamos a pulir muy bien, vamos a dejar este trabajo lo más bonito posible, que se puedan, estas son unas uñas muy, muy, muy básicas, muy, muy fáciles de hacer, ya que me han estado pidiendo algunas de las suscriptoras, que les haga diseños más cortos, y aparte con uñas más fáciles de hacer, entonces esto es lo que les traje a compartir, recuerden que el área de cutículas chicas, yo no lo pego muy bien, porque yo me quito las uñas, después de grabar, entonces yo no me pego muy bien lo que son las uñas al área de cutícula, el acrílico, es decir, no lo pego muy bien, para evitar, pues lastimarme mis uñas, o evitar este, pues batallar para quitármelas, entonces así es como van a ir quedando, vean como le pongo esos puntitos, con un gel, gel para, es un gel pine chicas, es un gel que te ayuda para hacer las decoraciones, las líneas y todo eso, es de la marca de Mitcherries, entonces espero que les haya servido el dato, y si así es, pues déjenmelo aquí en los comentarios, también déjenme en los comentarios, si se las pondrían, que le quitarían, que le pondrían, comenten, recuerden chicas, compartir los videos, comentar, dejar su reacción, eso es muy importante, para que me puedan ayudar, a que YouTube me los ponga en mejor posición, los videos que estamos subiendo, aquí a continuación, recuerden que ya volvimos, ya volvimos, para quedarnos, aquí en el YouTube, recuerden darle cariño, a los videos cortos, que también les subo, que son los de la parte de shorts, recuerden darles cariño, dejarles like, para que así la gente se dé cuenta, que estamos de nuevo, aquí por YouTube, después de esto, estamos aplicando, ya haberles dicho todo lo demás, estamos aplicando este gel, para meter, este gel, para terminar el diseño, recuerden que cada vez, que aplicamos gel, es para meter a curar a la lámpara, chicas, mucha gente me dice, y no metiste la lámpara, claro que meto la lámpara, chicas, pero es que no lo grabo yo, no pongo la nota ahí, metí la lámpara, pero ese es el resultado final, recuerda suscribirte, si no estás suscrito, o suscrito, y nos vemos, hasta otro próximo video, recuerda dejarme un like, comentar, debajo del video, que te pareció, si te gustaron, no te gustaron, si te las pondrías, no te las pondrías, compartir el video, dejarle una reacción, un me gusta, y dejar tu comentario, que tal, o que diseños quisieras tener, aquí en el canal, y pues sin nada más que decirte, me despido, soy tu amigo Divo Neos, recuerda vivir para soñar, y crear para inspirar, nos vemos, hasta el próximo video, chao, chau, 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 chau.